Para descargarse la aplicación hay varias formas. El primero es que directamente accedan a la margen Android. Si una persona tiene un teléfono Android, ya sabe directamente cómo acceder a la margen Android. Luego, la otra opción, si no sabéis el camiso de la margen Android, es que entre en un navegador que tiene instalado en el tipo web, pues en el móvil. Vaya a esta dirección, que realmente lo más sencillo sería que se ponga un enlace, que lo ponemos con Cristina, un enlace desde la voz de NiberaT, que está diciendo la diapositiva. Nosotros desde la voz de T tenemos un teléfono que se pincha ya que lleva directamente. Entonces, desde la web de NiberaT, pues haremos lo mismo para que se pinche y directamente vayan a la parte del margen Android. Y luego, la tercera opción es leyendo estos marcadores. Los marcadores de Descarga de la aplicación están en dos sitios. Están en estos flyers que os vamos a repartir, que vais a tener todos. Que en estos flyers, bueno, pues esto es como en materia de ilusión, no sé, se explica brevemente lo que es. Y además por detrás hay un marcador que se puede leer por cualquier aplicación del dispositivo móvil que lea estos códigos, que normalmente conocerán cuáles son, sino es buscar código QR, que está justo por aquí. Son leer, código QR, y ya con eso directamente se pesca delante de lo que sea y puede leer estas imágenes, ¿no? Que son los marcadores de Descarga. La otra opción, para descargarse la aplicación, son estas tarjetitas, pues vamos a dar a vuestra última carrera. En Mapedo vamos a dar una, luego si queréis podemos todo el soporte digital, lo que dicen desde la ruta. Y esto debería ser colocado en algún sitio, pues en un mostrador del hotel o lo que sea, pero en un sitio fijo, para que los que estén interesados lo lea el marcador y se pueda descargar la aplicación, ¿vale? Entonces, en el soporte físico está el marcador de estos dos marcadores. Y luego hay otras opciones instructantes en la tierra Android o directamente entrando a través de una cámara.